Seguimos, voy a invitar a Martín Rigueiro de Telefónica a hablar sobre el impacto de soluciones CLOU en el sector público. Buenas tardes. Tengo Facebook, tengo Twitter, no tengo el problema de los 5.000 amigos, tengo muchos menos. Bueno, vamos a hablar de... Mi nombre es Martín Rigueiro, como me presentaron recién. Mi equipo y yo tenemos responsabilidad sobre el desarrollo en Argentina de los servicios de tecnología de la información. Y hoy, como les decía, vamos a hablar de tecnologías o formas de hacer las cosas distintas, o sea, de soluciones que ya se vienen haciendo muchas de ellas. Van a ver que no es rocket science, hay cosas que ya se están haciendo, pero hay dos tecnologías que están haciendo que se haga de una forma distinta. Y ustedes tienen la opción de elegir, seguir haciéndolo como antes o ir por este camino. Una de ellas es Cloud Computing. Cloud Computing no es una tecnología, es una forma de entregar servicio distinta. Una que permite flexibilidad, rapidez de deployment, de cambio por uso, ubiquidad, multipantalla por distintos lugares. Cloud Computing ayuda a este deployment de los servicios que voy a contar después. La otra es Internet of Things, o Internet de las cosas, o Internet de todo, o Machine to Machine. Esto es el impacto que están teniendo los dispositivos. Los dispositivos que se están empezando a interconectar entre sí. O sea, nosotros estamos empezando a interconectar entre sí, no que ellos se conectan. El impacto de esto es que empiezo a tener un montón de dispositivos que recolectaban información, pero no se hacía nada con eso. Ahora, esos dispositivos empiezan a conectarse, gracias a Internet, gracias a nuevas tecnologías, gracias a las redes móviles, a diferentes factores, empiezan a conectarse entre ellos y empiezan a tomar decisiones. Ahora ya puede haber ciencia ficción, pueden tomar decisiones. El caso típico de este tema es las pendedoras de gaseosas, que se empieza a terminar, le manda el mensaje a la proveedora, me falta Fanta, me falta Coca Cero, viene y el proveedor le agrega lo que tenga que agregar. Así, hay millones de aplicaciones actualmente. Hoy podemos decir que en Internet hay casi 8 millones de conexiones peer-to-peer entre personas, 8 millones. Para 2020 vamos a tener más de 40 millones de dispositivos conectados entre sí. O sea, que empieza a haber mucho más, imagínense, va a haber mucho más dispositivos dando vuelta conectados entre sí, que personas conectadas entre sí. Bien, estas dos cosas, Cloud Computing, el Internet de las cosas, o el Internet de todo, Machine to Machine, ayudan que se haga, que podamos desarrollar servicios de una manera diferente. ¿Y cuáles son esos servicios en el ámbito público? ¿Cómo los podemos categorizar? Bueno, yo los categoricé de esta manera, quizás tienen algo de sentido, algunas best practices de ciudades inteligentes y demás, muestran algunas de estas categorías, muestran algunas más también. Y bueno, vamos a mostrar algunos servicios que brinda Telefónica y que se basan en Cloud y se basan también en algunas cositas de Machine to Machine o de Internet de las cosas, en estas categorías. Bien, salud, gobierno participativo, que tiene que ver con algunas charlas que se dieron antes de Open Government o gobierno abierto, movilidad urbana, la eficiencia de recursos, que pueden ser recursos, las utilities, energía, agua, gas, etc. Y después la colaboración y la productividad. Lo interesante de esto es que la mayoría de todos los servicios que están puestos acá o impactan en el ciudadano o impactan en el organismo público o en el sector público, hacerlo más eficiente, o en ambos. Ayuda a que se hagan las cosas mejor de los dos lados, que el ciudadano tenga mejor experiencia y que el gobierno sea más eficiente. En algunos casos se logra con estos servicios hacer las dos cosas mejor, en algunas cosas uno u otro. En salud, una de las cosas que estamos viendo en Telefónica es cómo ayudamos a mejorar los costos de salud que tienen los gobiernos. Y uno de ellos es, donde se puede hacer mucho, es en los pacientes crónicos, donde ya son pacientes que ya sabemos que tienen un síntoma o tienen una enfermedad, una dolencia, y que nosotros podemos ayudarlos con la tecnología actual a poder entender cómo evoluciona su enfermedad y ayudar a que no tengan un problema futuro o que no evolucione negativamente la enfermedad que tienen. Por ejemplo, lo que se está haciendo y lo que estamos ofreciendo, es dispositivos que el paciente tiene, que lleva, y constantemente están tomando muestras, o cuando se muestra, se la toma él, a través de internet, a través de la red móvil, al hospital, a una sala donde hay un centro de atención que está mirando específicamente la evolución de estos pacientes. La idea con todo esto es que podamos ser proactivos con nuestros pacientes y que se mejoren algunos indicadores. ¿Qué indicadores se mejoran con todo esto? No me voy a meter en detalle de la solución, pero ¿qué indicadores se mejoran? Se termina mejorando todo lo que yo, las camas que usa un hospital, se baja la cantidad de camas, las visitas a las urgencias, las visitas de contacto con el cliente, con el doctor, y además el doctor tiene más herramientas, porque tiene una trazabilidad diferente a cuando él hace un estudio puntual. No es lo mismo tener un estudio cada vez que el paciente va al doctor que tener la trazabilidad de N estudios durante la última vez que vino el doctor y esta vez que llegó nuevamente. Tiene toda una historia con muchos más datos para poder tomar decisiones y hacer un diagnóstico mucho más adecuado. Ese es el impacto que tiene. Hay un ahorro en la salud pública en función de poder atacar el tema de pacientes crónicos. Otra solución que tiene que ver con la salud es las historias clínicas de las imágenes médicas. Muchos de nosotros vamos, nos tenemos un pie jugando al fútbol o jugando al tenis, vamos, nos sacamos una radiografía, nos dan la radiografía o nos hacen una resonancia magnética, cualquier, por imágenes, nos devuelven la imagen, queda con nosotros, la presentamos al médico y se acabó. El médico nos dice qué tenemos que hacer, 20 sesiones de quinesiología, yeso, X. Pero qué pasa con ese estudio, se pierde. Y si en el futuro quiero tenerlo, o quizás si soy ordenado lo guardé, pero en la mayoría de los casos se termina perdiendo ese estudio. El prestador del servicio, la prestadora o el hospital no lo tiene. Se lo llevaba uno y no lo tiene. La idea de este servicio es centralizar esa información, poder digitalizar la imagen, todas las imágenes, los rayos X, y mandarlo a nuestro centro de cómputos, a nuestro data center, a través de una tecnología que se usa en un protocolo de computación especial que son específicos para medicina. Se lleva estas imágenes médicas al data center y estos estudios se resguardan y se vacapean en una solución en el data center. Y además, arriba de eso hay una aplicación en modalidad SAS para que los hospitales puedan hacer el diagnóstico a través de una workstation de alta definición. Que es lo mismo o mejor que mirar el papel impreso. ¿Esto qué permite? ¿Qué beneficio tiene? Puedo tener distintos lugares donde puedo tomar información y un solo lugar donde hago diagnóstico. A veces todo eso está centralizado en un solo lugar y esto te permite generar eficiencias en cómo se maneja la información de las imágenes médicas. La trazabilidad, la historia clínica, tener la historia clínica de cada uno. La capacidad de hacer interconsulta, de poder no tener una segunda opción a través de una página web. Quizás no con esa definición de la workstation, pero sí que un médico en Atlanta pueda ver cómo funciona, qué fue lo que pasó con el tobillo que se lastimó Martín jugando al fútbol. Esas son algunas de las ventajas que tiene esta solución. Y es una solución que está centralizada, o sea, es multitenant. Puede haber varios hospitales de distintos lugares usando una partecita de eso y no es que hay que hacer un deployment en cada hospital, sino que ya está hecho en un lugar, sale funcionando cuando el hospital lo necesite. Y es una contratación por estudio. Vamos a pasar al gobierno participativo. ¿Qué solución ofrecemos o qué estamos pensando para ayudar a los organismos de gobiernos en esta instancia? En general a los municipios. Esta es una solución que está pensada para los municipios. Los municipios que quizás no tienen desarrollado una solución para atender de manera cercana al ciudadano. Con esta solución lo que hacemos es, y lo único que necesitamos por parte del municipio es tener un lugar físico, para poder tener, y las personas que atiendan, que van a manejar este tema, tener un lugar físico para poder trabajar. Y nosotros le damos una solución con las PC virtuales, la solución en la nube, y si no tienen PABX, la PABX también hosteada en la nube, en modalidad cloud. O sea que toda la solución del centro de atención va a estar brindada en forma remota. La idea, lo único que se va a necesitar es tener las personas que van a hacer la atención y el equipo que va a hacer el despacho de esa atención. ¿Qué se logra con esto? Que el ciudadano pueda hacer reclamos, hacer ticketing de pedidos que tenga que hacer al municipio. Puede pedir, por ejemplo, información de cómo entablar un negocio. O puede resolver temas de seguridad urbana. No hablo de seguridad de emergencia, sino seguridad urbana. Ejemplo, se cayó un árbol en la puerta de mi casa. ¿A quién llamo? Quiero que lo saquen ya. Seguridad urbana. Se rompió la luz, la luminaria que está en la esquina. Y eso está provocando que se junte gente floja de papeles en la esquina. Bueno, llamo al centro de atención y pido, por favor, vengan a arreglar. Tengo un problema que se puede generar un problema mayor. Esto hace que el ciudadano pueda participar mejor del gobierno, pueda acceder al gobierno a través de esto. Por otro lado, también ayuda al municipio, porque tiene todo un tracking de todos los pedidos que se hicieron. Se pone el número de expediente que se haya manejado para cada tema. Y se despacha la necesidad al equipo que ejecute la tarea. Levantar el árbol, arreglar la luminaria, etc. Y a partir de eso también se generan reportes y demás para saber, para que el intendente pueda ver cuál es la eficiencia que tiene su equipo de trabajo. Y tomar acciones en eso, si tardo 25 días en sacar un árbol, o si tardo dos días, o tardo una hora. En tomar acciones en resolverlo. Bien, esto es lo que había mencionado antes. Administración de trámites municipales, información general, si quiero poner un kiosco, llamo y pregunto dónde hacerlo. Y seguridad urbana. Nosotros tenemos algunos clientes que usan esto en algunos municipios. Y la verdad que es totalmente distinto el día anterior no tenerlo que después. Poder cuantificar cómo el municipio está trabajando no tiene precio. Si no podés medir algo, no podés cambiar o tratar de cambiar algo. Y en el mundo hay un montón de ejemplos. Si están interesados en conocer más sobre este tipo de soluciones, pongan 311 de Nueva York. Y ahí van a ver el servicio de atención ciudadana, uno de los servicios de atención ciudadana más completos del mundo. Servicios de telemetría y AVELE. Y eso está relacionado con cómo mejoro la infraestructura, cómo puedo controlar la infraestructura de un municipio o una ciudad. Y hasta también zonas rurales, rutas. Cómo hago servicios para controlar y manejar y tener mediciones de energía, por ejemplo. Cómo controlar las luminarias de una ruta. Si no viene ningún auto, la ruta la tengo apagada y cuando aparece un auto la puedo ir prendiéndola. O según el tipo de tráfico que tenga, poder manejar los semáforos de una manera u otra. O controlar las flotas. Controlar las flotas, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos en San Juan toda la flota de los coches de policía, los patrulleros, todos con un control de flota para saber dónde están, tienen botón de pánico, tienen una serie de seguimiento vehicular que ayuda a que la gestión y que la performance de la policía de San Juan sea óptima. En general todas estas cosas se resuelven con un mismo framework, con la misma forma, con el mismo diseño. Tener, por ejemplo, en la flota se usa GPS y un acceso, un dispositivo, siempre un dispositivo que mire algo. A una red, puede ser una red móvil o una red fija. Y también puede usar una combinación de servicios satelitales. El ejemplo de la flota es tener la flota, tenemos un cliente que no es de gobierno, por ejemplo, Loma Negra, que tenían un problema que los camiones pasaban por una obra amiga y dejaban mitad del camión de cemento en un lugar y después seguían a la obra de destino. Bueno, la idea es que no solamente podés controlar dónde está el vehículo, sino un montón de variables que están sucediendo arriba de esa flota, en este caso de ese camión. Dónde descarga, dónde no descarga, cuándo está fraguando el cemento, etc. Lo mismo se puede hacer para tránsitos y luminarias y para utilities. Nosotros tenemos una solución para los grandes consumidores en Argentina de energía. Todos los grandes consumidores de energía tienen una solución nuestra que mide en tiempo real la cantidad de energía que está consumiendo. Y eso va a la Cámara de Energía, se llama CAMESA, y se toman decisiones a partir de esa medición nacional de la energía. Y lo interesante es que es un servicio de punta a punta, ya armado, un framework armado, ya está funcionando, tiene una aplicación cloud ya diseñada y es entender lo que necesita cada entidad, cada organismo, y hacer una pequeña adecuación para salir funcionando. Gestión de la vía pública. En general, y se han hecho estudios que muchos problemas de tránsito a veces son creados por personas buscando dónde estacionar. Creemos que hoy estamos atrasados en el mundo con respecto a lo que es estacionamiento. El costo de mantener un parquímetro hoy en la calle es altísimo, vandalismo, tenés que levantar las monedas o los billetes o problemas de accounting, un montón de temas que tienen los parquímetros que además funcionan solamente en ese compartimiento estanco. No tienen contacto con el ciudadano. O sea, el único contacto que tienen es cuando tengo que ir y poner la moneda. Desde el punto de vista, eso es el punto de vista del organismo público, desde el punto de vista del ciudadano, tengo un problema. Estoy en una reunión, puse 45 monedas para dos horas y ya estoy llegando a las dos horas de la reunión, me estoy por pasar. Estrés, me lleva a la grúa, 500 pesos por pasarme dos minutos. Bueno, el objetivo es tener acciones alternativas donde el ciudadano pueda ver por su smartphone, en caso que tenga smartphone, pueda ver dónde estacionar, en qué lugar poder hacerlo. Que el estacionamiento, yo le pongo start al estacionamiento empezar, no tiene un límite, o sea, sigue facturando hasta que yo me vaya. O sea, no se va a labrar una infracción sobre mi persona, sobre mi auto, por dejarlo estacionado en ese lugar. Si no, me van a comprar lo que corresponda por el tiempo que estuve. Y bueno, la idea es, esta solución, el objetivo es que pueda englobar no solamente la información, no solamente ayuda al ciudadano, sino que el gobierno pueda saber cuánta gente estacionó, cómo controlar, saber que se facturó bien, bueno, un montón de controles cruzados que hoy, en la mayoría de los casos, no están. Otra alternativa, y esta es más que nada para los organismos públicos, para el uso de organismos públicos, es, nosotros nos encontramos muchas veces con situaciones donde no tienen resuelto el tema de comunicaciones zonificadas, o directamente resuelto el tema de una PABX con internos. Nosotros ofrecemos hoy una solución en la nube para resolver el tema de comunicaciones zonificadas. Desde, a través de una solución costeada de nuestro data center, a través de una red de MPLS, se resuelve desde el teléfono más, desde el usuario más sencillo que necesita un teléfono fijo, hasta el usuario que necesita acceder por un smartphone, acceder por una tablet, acceder por el teléfono normal, y hasta una opción, la más alta de todas, el tener un contact center con esta solución. Otra solución que sirve para los organismos públicos y cloud es Office 365. Es una solución que lanzamos a fin de año pasado y ya hay cinco municipios que tienen esta solución y ayuda a tener, es la solución de Microsoft Online de Office, más colaboración, o sea, mail, link, contactos, todo lo que tiene que ver con mensajería e email. En sobrevisto también hay diferentes tipos de perfiles de usuario y cada órgano puede tener un panel sencillo donde puede ir dando de alta o de baja en función a cómo evolucione la planta del personal. Acá están los distintos perfiles que hay. Y por último les voy a contar las redes sociales internas o las redes sociales corporativas. Esto es como una extensión, ya vimos que el auditorio está dividido entre pro-redes sociales y contra-redes sociales, pero yo soy un profundo creyente que ayuda y que la evolución del email y de las comunicaciones telefónicas es ir a las redes sociales corporativas, a las redes sociales internas. ¿Por qué digo esto? Porque el email va a estar embebido ahí adentro, va a estar metido dentro de esa solución. Yo les doy un ejemplo, en mi equipo de trabajo siempre estamos desarrollando y tratando de pensar en servicios nuevos, pero no lo hacemos solos, lo hacemos también con otros países de la región, en España, en Europa, también gente que está en Estados Unidos. Y yo tengo, mi equipo y yo tenemos, y todos los equipos parecidos en toda la región, tenemos un grupo de desarrollo ahí. Es un grupo donde cada uno pone una consulta. No manda un mail a la persona. Trabajamos de esta forma. No mandamos un mail. Quiero saber cómo están resolviendo mandar un cohete a la luna. No, no se lo mando yo a otra persona que creo que lo puede saber. No, lo que hace es poner, postear. Mirá, estoy trabajando en este proyecto, ¿quién tuvo la experiencia? Y se replica a todos. Todos. Entonces, seguramente voy a ser mucho más eficiente de esa manera que trabajando, tratando de encontrar quién es la persona que hizo esto. No sé si seguramente le habrá pasado en muchas ocasiones, ¿quién es la persona que lleva este tema? Bueno, ese tipo de cosas muchas veces se resuelve en dos minutos. Posteo, digo, ¿quién lleva la investigación de cómo enviar un cohete a la luna? Seguramente durante el día va a aparecer la persona que está llevando adelante ese proyecto. Además de eso, tiene enbebido chat, mensajería, tiene una gestión documental. O sea que yo puedo, hoy puedo sacar una foto de lo que estamos haciendo hoy con mi smartphone, subirlo y todo mi equipo puede ver cómo fue evolucionando la presentación de hoy. Online. Hoy yo fui posteando temas internamente, fui posteando todos los temas que se fueron brindando en las distintas charlas y tuve repercusión. ¡Qué buena idea! ¡Qué bueno esto! Mirá, no lo pensamos de esta manera. Bueno, todo esto tiene un impacto directo y es rápido. Por otro lado, los nativos digitales, yo ya tengo 40 años, pero tengo en mi equipo gente de 22 años que no quiere llamar por teléfono. Pasa lo mismo que decían hace un rato. Mi hijo no quiere hablar por teléfono también. Y pasa con la gente que está trabajando. Las próximas generaciones, tenemos que pensarlo desde el ámbito público eso también. Quizás no quieren llamar por teléfono. Quieren poner un reclamo a través de algún lugar y hacer el tracking de ese reclamo a través de su teléfono. Y sí, no quieren hablar. Pasa a veces. Y después están los que quieren hablar. Yo quiero hablar. Cuando tengo un reclamo, quiero hablar. Pero a mí me pasa con algunas personas de mi equipo que me mandan mensaje a través de esto, a través del chat. Bien. Bueno, conclusiones. Como les dije al pensar la charla, estas soluciones no representan soluciones totalmente disruptivas. No estamos inventando nada nuevo, sino que estamos viendo de hacer las cosas de una forma distinta. ¿Cuál es principalmente hacerlo? Es que pueda tener impacto y que sea rápido. Y que pueda funcionar ya. Y que pueda pagar por uso por eso. Y utilizar lo que ya se pensó. No reinventar la rueda. Y esto no es solamente que lo hacemos nosotros, sino que en el mundo, los CEOs que están manejando hoy los principales países del mundo, están pensando en este tipo de servicios. No reinventarlos, sino ver qué es lo que está hecho. Se preguntan, y pasa en muchos lugares. Sobre todo en muchas comunicaciones que tengo con nuestros clientes. Me dicen, muchos de mis clientes internos tienen mejores herramientas de las que usan para comunicarse ellos en día a día, bajadas en el App Store de los smartphones, que lo que yo les puedo dar como solución. Muchos están usando para guardar información Dropbox, en vez de que usen una solución que esté autorizada por mi departamento de TI. Entonces, es por eso que muchos CEOs están diciendo, esperen, vamos a buscar qué es lo que está hecho y pidamos que tenga ciertas características corporativas. Y esa es la idea de nuestros servicios, que tengan esas características corporativas de seguridad para que puedan avanzar rápidamente en esos servicios. Y les voy a mostrar unos ejemplos y con esto termino. El CEO de Estados Unidos, Vivic Kundra, hizo un plan en el 2010. Este, para todos los responsables de sistemas del gobierno, es un archivo imperdible. Se puede bajar a internet, búsquenlo. 25 puntos de implementación para reformar, de transformación de la IT de Estados Unidos. Y en uno de los, justamente tiene 25 puntos, uno de los puntos, los primeros dice, antes de empezar algo, fíjense si es viable a través de la cloud. Y además le dice a todos los organismos públicos, le dice, quiero que haya tres proyectos, tres proyectos que se hagan, uno en 18 meses en la cloud, y dos en los próximos 24 meses. Bien, el resultado de esto es, hoy en Estados Unidos, y también lo pueden buscar en la web, pueden encontrar que el servicio de email de todas las agencias de gobierno son cloud. Y no está dado por un solo proveedor, hay varios proveedores. También lo pueden encontrar, está el nombre y apellido de cada proveedor, creo que son 17. Son 17, después ellos lo que hacen es poner un framework en el medio o algo en el medio para que la experiencia de usuario sea la misma, sean los proveedores que sean. Por eso lo pueden buscar y lo van a encontrar. Otro ejemplo es Francia. Francia dijo, quiero acelerar y modernizar mi solución de gobierno, tanto para internas, para mis organismos, como de impacto para el ciudadano. Y lo que creó fue un proyecto, se llama Proyecto Andrómeda, que es un consorcio entre el gobierno y varias empresas de TI y de servicios de Europa y de Francia. Y están, creo que el gobierno de Francia empezó poniendo, el primer hito es 150 millones de euros para empezar con este proyecto. Para viabilizar el cloud en el gobierno. Así que no es un invento nuestro, sino que es algo que está sucediendo. Bueno, espero que les haya servido. Y bueno, si tienen alguna consulta, podemos avanzar. Bueno, es que sin palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.